Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a Lumi Búscate Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Y aún se escucha, se escucha en la verga No, 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 no No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la nena Vamos a dar que le pegue a la nena No le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a la nena Porque el alma se meequile No le pegue a la nena El chamba lo sabe Y tú también No le pegas a mi